Para mí, no eres tan recta, las demás son las demás. Para mí, tú eres la reina, las demás son las demás. ¡Mírala allí, mírala allí, mírala allí! ¡Qué bueno estar! Ese es el joyo sensacional de la temporada. ¡Mírala allí, mírala allí! ¡Qué bueno estar! ¡Por qué te quiero, mi amor! ¡Porque te adoro! ¡Su majestad para suspirar entre los ojos! ¡Porque te quiero, mi amor! ¡Porque te adoro! Para mí, tú eres la reina, las demás son las demás. Que para mí, para mí, para mí, tú eres la reina, las demás son las demás. ¡Mírala allí, mírala allí, mírala allí! ¡Qué bueno estar! ¡Mirrala allí, mírala allí, mírala allí! ¡Qué bueno estar! Música 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 Música